Arriba DJ Tiene tu trabajo junto al niño Ya estamos queriendo En esta noche la cheta versión va comenzando Ya está empezando a llorar Te pones a bailar Y un beso a sobojar Tus movimientos hacen cada vez más sensual Esa es la música que te va a funcionar Esa es la música que te puedo entregar Tiene tu relación Uy Diene tu trabajo pa SEN ada Pas mas filas gonna El golpe de su car tu No me voy a perder Que lo que no meastico Un beso a ser De mi cheta Vamos… Te envíos 4 En tu tele Comino 8 En tu tele La reprema es este preámbulo que es pre Marche, 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 marche Let's go La party no va a parar Hácelo lento, pega tu cuerpo junto al mí Un momento, mami del pasito que yo quiero tu movimiento Junto a ti ponerme a sudar Muévete mamita que lo vas a disfrutar Toda la noche bailando sin parar Rosando nuestros cuerpos hasta que amanezca Dejemos que la música nos deje llevar Que el instrumental te canta, elemental, breve y ideal Acércate a mi lado y ponme a gozar Hácelo así, hácelo muy sensual Rosando mi cuerpo y bajando sin parar Y así lo podrás contar porque elemental Prodíces de Rock a Muffin no tiene competición Así que gózalo y ponme atención Porque baila Rock a Muffin será tu misión Porque arriba de la tarifa no tengo competición Día de Rock a Muffin no tiene competición Dejemos que baila Rock a Muffin no tiene competición Dejemos que baila Rock a Muffin no tiene competición Y así lo podrás contar No me mudo no me está, no me están con la cara. 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 Es el tiempo de cambiar, que le daré todo el mal. No nos da la luz con la alegría libre. Y ellos no hablan de historia, pero ni historia, tienden a conocer No saben lo que va a salir, luego se caen en la roca Porque nos quedan mucho por recorrer Porque yo voy a ir a las banditas jugando más por ti Y ellos no hablan de historia, pero ni historia, tienden a conocer No saben lo que va a salir, luego se caen en la roca Porque nos quedan mucho por recorrer Y ellos ya no quieren volver con más I tried my best We've been together for so long And we have been through so much Tried it right But everything I do seems to go wrong If I didn't love you baby I'd be long gone And need you now, I need you to be strong Be strong, be strong, be strong Natural, natural, natural Yo como la marihuana como mi navegación Este, 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 este un pensamiento es irisual Que nace más allá del mar De bruta, bruta Porque en el estilo se nace del sol Es como el centro que sopla en mi corazón No tengo camino ni buena condición Yo solo le llanto al amor Que hay puya, puya, puya Somos los naturales En forma de pan y mole Sin mi vida y fuerzas espirituales Más aquellos males No me no me digan, no me digan que digan Contra la más tecera que para ustedes el cuerpo vale No me no me digan, no No me no me digan, no No me no me digan, no Que la tierra es tuyo Dice No me no me digan, no No me no me digan, no No me no me digan, no Que la conglado yo Dice, bájate, ciense, me tatúate de dolor Que la naturaleza por herencia No te pones a motivos No aprovechen, se los digo Son muertos en vida Con superficia Les contigo resistencia No caigas en babilón Vamos de paciencia Esto ya no se trata de solo resistencia Especada de recaturar nuestra presencia Vamos de brujar natural Resistencia No caigas en babilón Vamos de paciencia Esto ya no se trata de solo resistencia Especada de recaturar nuestra presencia Vamos de brujar natural No van a igualar Este estilo es puro y original Equivocas al pensar Dejo les trairá Chico siendo el nombre No van a igualar Usted me hace chumanes Alongside yo Fabio Flem At this power Ya man está en discesa Smoké en a yard Smoké en a yard Smoké en a street Smoké every time Burning Marijuana Free make me shunt This is a Salomon plant Keep up burning Marijuana With chamones With all the missions Are burning Marijuana Every avenue Es mocha Me time Burning Marijuana Heading a the morning Me rolling And time Burning Marijuana Me atre de man Marijuana Welcome to my safari Listen to my safari Roll to more in my party You move your body And everybody This is necessary My music is chronic Okay coming coming Here with my family Peace, candy, and more unity To be or not to be Is a question of the humanity Only smoking With is the queen And now the king Go go you will swing I know you Who you Who you gonna do this